Son un par de pendejos irresponsables en la forma en la que manejaron este tema. Carl Shanahan y John Lynch. Si yo fuera el dueño, estaría lo que sigue de emputado con la forma en la que tomaron esta decisión. Y no solo eso, con la forma en la que administraron el proceso de Treiland. Tú dices el 95% de los... A ver, güey, no tengo el dato preciso, pero dudo mucho que el 95% de los equipos de la NFL hayan echado a perder o hayan invertido o hayan destinado tres elecciones de primera ronda para saltar nueve puestos en el draft y tomar a un coreback de entrada. No veo a muchos que hayan hecho eso. Y no solo conformes con haber apostado así tan fuerte por Treiland. Simple y sencillamente no supieron administrar a un activo que para mi gusto todavía pudo haberle sido útil en esta campaña. ¡Suscríbete al canal!